Hola, cordial saludo, mi nombre es Sergio Moreno y hoy les estaré hablando un poco sobre estas pantallas interactivas de la marca One Screen que adquirió la Universidad Militar Nueva Granada para mejorar sus procesos de interacción en las clases y optimizar el tema de las clases híbridas que se irán presentando ante la nueva normalidad en nuestros ámbitos académicos. La universidad adquirió por ahora 11 pantallas de estas, las cuales están distribuidas en la sede calle 100, tenemos 7 pantallas en distintos laboratorios y en la sede de medicina tenemos 4 pantallas también muy bien distribuidas para el uso de la comunidad académica. Estas pantallas son pantallas de 65 pulgadas táctiles de tecnología industrial, las cuales hacen que soporten buenas presiones para el tacto y adicional a eso pues un marco reforzado para mejorar su utilidad en ámbitos académicos como lo son los laboratorios o las aulas de clases. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el hardware con el que cuentan las pantallas. La pantalla está compuesta de una pantalla de 65 pulgadas táctil, adicional a eso tenemos una cámara la cual nos permite visualizar el ambiente general del aula de clase. Aquí podemos ver más o menos cómo se visualiza. La idea es que lo que vamos a tener es la posibilidad de que los que están conectados de manera remota puedan presenciar el ambiente general de las aulas de clase y por qué no las eventuales prácticas que se hagan en los bancos como los que vemos en la pantalla. Adicional a eso, la pantalla tiene incorporados un sistema de parlantes para la transmisión de contenido audiovisual que el docente o ponente necesite presentarle tanto a su salón de clase de manera presencial como a los que están conectados de manera virtual. Adicional a esto, la pantalla cuenta con distintos tipos de puertos como los son HDMI, tres puertos HDMI para conectar equipos adicionales que deseen proyectar en la pantalla. Tenemos también un puerto VGA de igual manera y un DisplayPort. Adicional a eso, estos son los canales de entrada a la pantalla. Tenemos otras disposiciones como un puerto HDMI si el usuario o las características del laboratorio requieren que conectemos pantallas adicionales como esta que pueden estar distribuidas en los ambientes académicos mejorando los ángulos de visión de todos los que estén involucrados en la práctica presencial. Perfecto, ahora les voy a hablar un poco sobre la conectividad de las pantallas. Estas pantallas tienen dentro de sus puertos un puerto RJ45 para conexión cableada de internet. Es importante resaltar que esta conexión es muy importante, bien sea cableada o inalámbrica porque también tiene tarjeta y antenas para conexión wifi o inalámbrica. Esto es muy importante porque muchas de las utilidades que tiene la pantalla requieren conectividad porque tienes que ingresar a las cuentas de Google, etc., etc., dependiendo de las aplicaciones que vaya a hacer cada docente. La pantalla en general cuenta con dos consolas principales, digámoslo así, o dos ambientes principales. Uno de los ambientes es el ambiente de Android que lo voy a presentar a continuación. En ese ambiente tenemos distintas herramientas como son las aplicaciones. Aquí vemos algunas cargadas predeterminadas como Gmail, la cámara que hace un momento la vimos, Drive para visualización de los contenidos que tengan en Drive, Drawing para si ustedes desean hacer interacciones en sí misma y la Play Store. Entonces, hay ciertas aplicaciones que son muy académicas que incluso sabemos que muchos docentes y estudiantes utilizan. Entonces, desde la Play Store pueden acceder a ellas para socializarlas en estos ejercicios híbridos. Adicional a eso, tenemos el Chrome, que es con el que todos ya estamos familiarizados. Aquí tenemos una vista de la página de la universidad, la cual el docente puede navegar como lo necesite, de manera táctil, e incluso puede hacer intervenciones sobre la pantalla usando la herramienta para escribir. Entonces, así podemos resaltar algunas cosas. Cambiamos de color para resaltar algunas cosas, lo cual va a facilitar mucho la experiencia tanto del ponente como de quienes están recibiendo la capacitación o la clase, etc. Es importante destacar que en cualquier ámbito en el que usted desarrolle su clase, las escrituras que usted haga y demás, pues tiene la herramienta para guardar lo que escribió en la pantalla y enviarlo a sus estudiantes, al auditorio o a quien lo requiera. Son distintas herramientas, funcionan igual, tienen la misma experiencia de usuario con la cual todos estamos familiarizados en nuestros dispositivos móviles, tablets y demás. Es exactamente lo mismo, entonces es muy intuitiva su navegación y permite un fácil uso de este tipo de aplicaciones y de herramientas que van a facilitar los espacios académicos en la universidad. Bueno, adicionalmente, tenemos la posibilidad de usar una herramienta como Annotate, la cual nos va a permitir hacer anotaciones de muchos tipos, de todo lo que usted necesite, en una pizarra como esta. ¿Qué se busca con este tipo de dispositivos? Que ustedes trasladen la clase de los tableros acrílicos a una pantalla interactiva la cual pueden replicar o copiar a todos los integrantes de la clase, de tal manera que sus estudiantes o su auditorio no se distraiga tomando nota de lo que usted está haciendo, sino que le preste toda la atención y usted luego le haga llegar todo lo que hizo. Tenemos la posibilidad de hacer este tipo de rayones, multitack. La pantalla es multitack, lo cual da ciertas aplicaciones, sobre todo en el área de, por ejemplo, de modelado, de diseño, etcétera, etcétera. Usted puede disponer de todo esto, todas las herramientas normales y conocidas, pincel. E incluso, si no le alcanza, digamos, la primera superficie, puede agregar páginas adicionales, todas las que necesite, y navegar en ellas, visualizando de pronto algunas referencias o comentarios que hizo en momentos anteriores de la sesión. Se borra completamente. Este es el borrador. E igual, usted aquí puede hacer distintas funciones. Guardar lo que hizo, enviarlo, generar un código QR, y adicionalmente, la persona, el ponente o quien esté aquí, puede generar o cargar archivos desde la pantalla misma, el administrador de archivos usando esta herramienta, cargar una imagen predeterminada y sobre ella hacer intervenciones de escritura, borrado, resaltado, etcétera. Bueno, ya les mostré un poco sobre todas las herramientas a las cuales podemos acceder desde la consola de Android y todas las ventajas que eso nos puede representar en la estructura y presentación de una clase habitual. Ahora voy a pasar a mostrarles la segunda consola con la cual cuenta la pantalla, la cual tiene que ver con un sistema operativo, en este caso Windows, en donde podemos navegar todas las herramientas conocidas de Windows, el Office, incluso, la idea es poder tener, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los salones, poder tener software especializado, de acuerdo al que se use en ese espacio para que el docente pueda acceder a él, presentarlo y explicarlo en una pantalla interactiva como esta. Bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo que les mostraba, pero este ya es el navegador desde Windows. Tenemos aquí el ejemplo de la pantalla de la universidad y de igual manera podemos acceder a herramientas de escritura para resaltar lo que necesitemos, comentar, etcétera, etcétera, hacer el guardado tal como lo hacíamos en Android. Ahora les presentaré desde la consola de Windows, pero también lo podemos hacer desde la consola de Android, cómo sería una de las principales características que vamos a utilizar en este tipo de herramientas, ya que, pues, como les decía al principio, la idea es que usemos esto para nuestras clases híbridas y demás. Entonces, yo acá tengo precargada una reunión en Zoom, que es una de las tantas herramientas que usamos hoy en día para las clases, reuniones y demás. Voy a iniciar una conferencia, una reunión, una clase. Lo hacemos igual que en cualquier tipo de dispositivos y aquí tenemos más o menos cómo lo visualizamos. ¿Listo? La idea es, aquí podemos tener conectados a nuestros alumnos de forma virtual, pero también visualizar cómo es el ambiente y la participación y demás de todos los que conforman el espacio académico. De igual manera, si alguien que está conectado de forma remota va a hacer alguna intervención, pues, como en todos los canales normales, usted va a tener aquí los participantes de la reunión, y habilitar el audio cuando alguien quiera hacer una intervención y por medio del sistema de sonido de la pantalla, todo el auditorio va a ser partícipe de esa situación y poder interactuar de forma muy bien sincronizada entre las personas que están de forma presencial y quienes están conectados desde su casa o desde otro tipo de ambientes. Este tipo de herramientas en esta estructura va a facilitar mucho el acceso a ponentes, expertos, en ámbitos internacionales, optimizando la relación entre la comunidad académica de la Universidad Militar Nueva Granada y ponentes que estén en otro país vamos a poder acceder mucho más fácil a este tipo de expertos y especialistas en las distintas áreas académicas de la universidad. Otra de las múltiples aplicaciones que tiene la pantalla es una utilidad que se llama eShare. En ella vamos a poder conectar nuestros dispositivos, pueden ser celulares, tablet, de cualquier tipo de ambiente. Funciona con equipos Android o también con equipos iOS. Entonces, esta es nuestra herramienta para conectividad. Tenemos tres secciones diferentes, básicamente las que vamos a usar son esta, en la cual los usuarios pueden venir, escanear el código e inmediatamente va a relacionar la pantalla con el distinto dispositivo. ¿Esto para qué se puede utilizar? Se puede utilizar para que, por ejemplo, el docente no esté aquí sentado, sino de pronto sentado manipulando un dispositivo móvil o portátil y proyectarlo simultáneamente en la pantalla. O adicional, los estudiantes pueden estar conectados todos de manera simultánea visualizando lo que está en la pantalla, pero en sus dispositivos. No solamente eso, ellos van a poder intervenir la presentación, hacer escritura, subrayado o señalar. Y lo otro que vamos a utilizar es aquí esta parte. Bueno, acá una cosa importante, la pantalla ya está nombrada, entonces esa es la que nos aparece en la aplicación. Y este es el código de acceso para que los dispositivos se conecten. Lo voy a hacer en este momento. Listo. En este momento ya la pantalla está conectada a mi dispositivo. Bueno, aquí en este momento yo ya estoy conectado a la pantalla, voy a empezar a manipularla desde mi dispositivo. Volví aquí. Puedo ver, ingresar a las aplicaciones, escoger las aplicaciones, abrir la cámara y empezar a manejar la pantalla aquí desde este dispositivo. También puedo, por ejemplo, vamos a hacer una apertura de un documento para la visualización en la misma desde mi dispositivo, navegar en ella, como lo pueden visualizar, estamos en una presentación PDF, pero que estoy proyectando desde mi teléfono celular. De igual manera como lo hicimos hace un momento, entonces yo puedo realizar intervenciones sobre la presentación, tal como lo estamos viendo en este momento, resaltando, corrigiendo, e incluso puede funcionar en formatos o folletos que los docentes o el ponente tenga predeterminados para que la persona realice el diligenciamiento del mismo. Hay algunas recomendaciones preliminares que son importantes para que la experiencia con las pantallas sea mucho más adecuada. Entre ellas está, como lo pueden notar, no tener mangas largas para la manipulación de la pantalla, ya que la pantalla cuenta con un sistema de sensor en la periferia de la pantalla, el cual detecta multitouch, entonces puede detectar su dedo y adicional la manga. Esto puede entorpecer un poco la utilidad de la pantalla. Entonces, es recomendable que ustedes intervengan en la pantalla con manga corta o así como estoy yo. ¿Listo? Adicional a eso, para poder acceder a todas las herramientas de manera simultánea o más bien sin traumatismo, se recomienda que al inicio de la sesión el ponente se loguee, ingrese a su cuenta de confianza o corporativa de Google para que manipule todas las aplicaciones con las cuales cuenta la pantalla. Importante resaltar también que al finalizar la sesión cierre de manera autónoma su sesión. Sin embargo, las pantallas van a tener un sistema de congelamiento de disco duro para que cuando uno la reinicie no abra las cuentas que quedaron abiertas y demás. Como se pudieron dar cuenta, las pantallas tienen una experiencia de usuario muy bien lograda. Son muy intuitivas, muy, muy cercanas a lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar en nuestros dispositivos, computadores de PC, computadores de escritorio, computadores portátiles, tablets, celulares. Entonces, hace que la experiencia con ellas sea supremamente intuitiva y muy sencilla de maniobrar. Entonces, la invitación es a que toda la comunidad use este recurso que la universidad adquirió para bienestar y beneficio de todos nosotros.